Bueno, nosotros somos 10 costureros, 8 mujeres y 2 varones. Y después tenemos 2 chicas de limpieza también. Y bueno, acá hacemos más que nada adelantales y chaqueta ambos. Y ahora estamos haciendo almohadones, acolchados, sábanas, juego de toalla y toallón, de todo un poco. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Viene la gente? ¿Pide? ¿Lo hacen? Sí, sí, también puede venir. Si por ahí ve algo que le guste y no es la medida que necesita, se lo hacemos. Bien, también. A la medida, sí. Achicamos ropa, hacemos parche de pantalón, cambio de cierre, sí, sí. ¿Cuál es el pedido que más se realiza? Acá, cambio de cierre. Son 4 horas por turno, está el turno mañana y el turno tarde, 4 horas por día. ¿Algún trabajo que se destaque del resto? No sé qué decir. En lo que hacemos, en guardapolvo y en ambos, eso es lo que más se destaca de acá del polo. La época de los guardapolvos es cuando se inician las clases, pero el ambos, imagino que durante todo el año, ¿no es cierto? Sí, igual el guardapolvo durante todo el año también se vende. Porque hay padres que al principio no pueden comprar, se lo compraron más adelante o a mitad de año que le quedan chicos, así que tienen que volver a comprar. Bien, y ropa, acolchado y demás, ¿se trabaja en una tela específica? Sí, ya tenemos la tela, la microfibra es, y ya lo que conseguimos. ¿Varidad de colores igual hay? Sí, infantiles y después para grandes. Bien, bien. ¿Y los guardapolvos también? Muchos colores y ¿qué tela se realiza? Los guardapolvos es tela arciel, nosotros trabajamos con esa tela y son los blancos, que es para la secundaria y la primaria. Después tenemos guardapolvos de jardín, las pecheras de jardín, también tenemos las pecheras y guardapolvos de guarderías, trabajamos también. Y también veíamos también los gorros para el frío. Sí, sí, también hacemos. Sí, cuellera, bufanda, pasamontañas estamos haciendo ahora también. ¿En Polar? Sí, en Polar, Polar Común o Polar Soft, que es más abrigado todavía. Y sí, tenemos varios tamaños porque, bueno, por ahí no le cabe uno, le entra el otro. Bien. ¿La gente viene, pide directamente o puede pedir personalizado a medida, no? Sí, porque por ahí sucede que por ahí no le anda o algo, sí, le sacamos la medida y se lo hacemos también. ¿Se compra todo en el lugar? Sí, 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 todo acá. Bien, contanos el horario. Bueno, están en el turno mañana de 8 a 12 y el turno tarde de 2 a 9. De 2 a 9, bien, perfecto. Y ahora están juntando rifas, ¿por qué motivo? Sí, porque estamos armando la cooperativa y estamos juntando la plata para poder, la entrega que tenemos que hacer de una plata y para poder armar la cooperativa y para, porque también tenemos proyectado poder empezar a hacer pantalones y camisas de trabajo. Bien. ¿Ese es el motivo de armar la cooperativa? Sí, es uno de los motivos, pero después... Para poder crecer y poder licitar trabajos, que a nosotros también nos conviene. Para poder brindar el servicio a unas empresas por ahí, bien. Sí. Bien. Y la idea de constituir la cooperativa, ¿de cuántas personas son de todas las que trabajan acá? Somos 10 personas que estamos trabajando acá y 2 chicas en limpieza. ¡Gracias!